¿Qué tal gente linda de San Antonio Xochitlpeques? Yo creo que en estos momentos nos las estamos pasando súper súper bien en compañía de toda nuestra familia disfrutando del mundial, de la final del mundial, así es me encuentro con dos compañeras que pues ellas les contarán cómo se está viviendo acá en el cine cómo se está viviendo todo esto de la final del mundial, a ver Charlotte, ¿será que me puedes decir cómo te la estás pasando acá? Pues muy bien, ya que toda la gente está animada viendo la final del mundial Pues aquí estoy bien, que va a ser la final del mundial Bueno, claro que sí amigos celebridades, aquí estamos donde nos encontramos en el cine España en donde toda la gente está viendo el partido, ya que está muy nervioso para ver quiénes van a ganar Qué bonito es disfrutar este ambiente, pues donde todos, todos están muy muy contentos ya sea pues que le van a España o le van a Holanda pero qué bonito se ve ver eso de que, bueno están a punto de meter un gol y brincan, dan el gran brinco, ¿verdad? Muy bien, a ver, ¿a quiénes le van ustedes? ¿A España o a Holanda? La verdad yo le voy a Holanda Pues yo le voy a España Y yo también le voy a España A ver, yo en especial le voy a España, porque ya que pues por ahí me enteré de verdad como no soy tan fanática del fútbol, que Holanda fue el equipo que sacó a Brasil entonces por lo tanto yo le iba a Brasil, pero como Holanda lo sacó 100% España Bueno pues amigos televidentes, para mostrarles a ustedes cómo se está viviendo este ambiente muy 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 súper emocionante pues vamos a entrar al cine España y pues entrevistaremos a algunos aficionados así es que ahí vamos A ver, muy buena tarde, ¿será que me puedes brindar un momento? A ver A ver, cuéntanos cómo te la estás pasando cómo está el ambiente acá en el cine España Pues está bien, calidad ahí sí que estamos invitando a los que nos están observando que vengamos porque sí, está bonito el ambiente está muy bonito ahí sí que la pantalla está, calidad Ah, muy bien ¿Y quién crees que va a ganar? Ah, pues ahorita no sé ¿En especial a quién le vas? A España A España, muy bien, 100% España Bueno, pues entonces vamos a tratar de entrevistar a otro chico por acá Bueno, le tienen miedo a la cámara, dicen, ¿verdad? Pero vamos por acá A ver, aquí tenemos a... ¿Cuál es su nombre? Orlando Orlando, muy bien, Orlando Cuéntanos cómo te la estás pasando ¿Qué ambiente se está viviendo acá? Está alegre Así que los invitamos a los amigos televidentes de Cervicable a que vengan al cine España Muy bien, ¿y quién crees que va a ganar o a quién le vas? España, por supuesto Muy bien, como ustedes se dieron cuenta el ambiente acá en el cine España es muy emocionante ya que pues la mayoría le va a España Nos encontramos con DJ Raimundo A ver, DJ Raimundo, ¿cómo te la estás pasando? ¿Qué ambiente es el que se está viviendo acá en el cine España? Bien, claro que sí Un saludo muy cordial para todos los amigos televidentes Ahí mandarle los saludos a todos Aquí estamos con un tremendo ambiente acá en el cine España Estamos agradeciéndole a Cervicable a Nova Visión a Canal 4 Gracias, gracias por esta empresa amiga Está dejando marca en San Antonio De hecho, estoy mandándole muchos saludos a todos los amigos que nos miran a través de la televisión en Chicacao en todo el continente hasta donde llega el servicio de Cervicable Muchas gracias, agradezco a Blanco Publicidad Agradezco al señor propietario de Cervicable acá en San Antonio Muchas gracias de antemano A usted señorita por su entrevista Muchas gracias Acá estamos esperando lo que es el segundo tiempo para seguir con esta fiesta del fútbol Muchas gracias A ver, ¿y quién cree usted que va a ganar? ¿O a quién le va? La verdad es que no tengo preferencia Me gustan los dos equipos Y por eso le digo que gane el mejor Porque de hecho tenemos campeón nuevo Así es de que muchas gracias señor Le agradezco de antemano A ver, y para contrataciones para DJ Raymundo ¿Cuál es el número? Sí, estamos ubicados en lo que es la calle 20 de Octubre Nos pueden contratar vía teléfono al 5722 1092 O lo pueden hacer a través de la empresa también de Cervicable ya que por ahí está Blanco Publicidad y también él es fuente importante para lo que es Latin Music Power Muchas gracias ¡Gracias!